¡Suscríbete al canal! ¿Mi shepherd? ¿Le traigo algo de ropa? Normalmente solo uso un abrigo. El verde no me pega. Hola, guapa. No intente camelarme. ¡Me estoy muriendo! Ánimo, todos nos morimos algún día. Lo siento, aquí no puede aparcar. No, este es el lugar. He seguido las indicaciones. ¿Indicaciones de quién? De la Virgen María. Estuve hablando con ella ayer. Estaba frente a la oficina de correos. ¿Meter la furgoneta en su garaje? Estábamos comentando lo agradecida que estará. No sé si es lo más conveniente. No se preocupe, solo hace que encuentre otra cosa. No conveniente para usted. Conveniente para mí. Una mujer oculta viviendo en una furgoneta. Conducía ambulancias en la guerra y fue monja una vez. ¿Monja? Estaba estudiando de incógnito en París. ¿Ah? ¿Qué estudiaba? Música. Pianoforte. Una mujer difícil. Podría morirse. Pues rece por ella, pero tiene que rellenar un formulario. ¿Mi shepherd? ¿Pero qué está haciendo? Que creía que estaba enferma o muerta. ¿Yo? ¿Muerta? Ya lo sabrá cuando me muera. Lo siento. Tras empezar como alguien marginal en mi vida, mi shepherd se convirtió en algo fundamental. ¡Feliz Navidad! ¡Cierren la puerta! Señor Bennett. ¿Sí? ¿Le gustaría llevarme calle arriba? ¡Uy! Señor Bennett, me metí en su garaje para tres horas y me he quedado quince años. ¿Puedo ofrecerle una taza de café? No. No, no quiero que se tome tantas molestias. Me basta con media taza.